Hola, este es el quinto vídeo del tema 4, producción y costes. En este vídeo vamos a hablar sobre las funciones de costes. Concretamente, veremos los costes a corto plazo. Bueno, pues para empezar, sabemos que el coste de oportunidad en la asignación de recursos, según Adam Smith, hace referencia a que un factor busca emplearse allí donde obtenga la mejor remuneración. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa utilizamos un local, aunque ya ese local lo tengamos pagado y no haya ninguna hipoteca sobre él, ni ningún crédito, tenemos que tener en cuenta que ese local también tendría un coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad sería aquel otro uso, es decir, nosotros estaríamos renunciando, por ejemplo, a el alquiler de ese local para otra persona o para otro negocio. Por lo tanto, estaríamos renunciando a obtener una renta a través del alquiler de ese local a otra persona. Por lo tanto, nuestro uso de esa parte del capital, aunque ese capital ya lo tengamos más que pagado, también tendría un coste de oportunidad. El coste de producción va a ser, por otro lado, la suma de dinero entregada por parte del productor o de la empresa a los propietarios de los factores. Por ejemplo, a los propietarios del factor trabajo, es decir, a los trabajadores, pues yo les pagaré un salario, ese será el coste de mi producción por parte del factor trabajo. Y a los propietarios del capital, en el caso de que el local no sea de mi propiedad, sino que sea alquilado, pues ese valor de la renta del alquiler de ese local donde yo quiero montar mi negocio será el coste de producir por parte de ese capital, de ese factor productivo que es el capital. Además, debemos saber que el precio del factor de producción a considerar será, como hemos dicho, su coste de oportunidad, es decir, aquello que se debe pagar para que no busque un nuevo y mejor empleo. La función de coste total va a ser una relación entre cada nivel de producción posible de un bien y el gasto monetario que el productor va a realizar en factores en esa producción. Lo vamos a representar como una función de coste total, como decimos, que depende del número de unidades que produzcamos. Algunas veces notaremos el número de unidades como X, es decir, el producto total, otras veces hablaremos simplemente de Q, en la mayor parte de las veces. Cuando queremos calcular el coste total, debemos saber que ese coste total se debe, precisamente, como hemos dicho, al empleo de los factores de producción, es decir, será el coste del capital más el coste del trabajo. Como el capital de corto plazo es el factor fijo, pues tendremos coste fijo y el coste del trabajo, que será el factor variable, coste variable a corto plazo. Por lo tanto, a corto plazo el coste total será igual a costes fijos más costes variables. La función de costes totales tendremos que saber que para cada nivel de producción posible, cuál va a ser la contradodación de factores que vamos a realizar. Es decir, cuánto trabajo y cuánto capital voy a emplear para producir X unidades de producto. Y como sabemos, esta relación no va a ser única, es decir, puede haber muchas contrataciones o combinaciones de diferentes factores posibles para realizar un determinado nivel de producción. Y eso es lo que hemos expresado en el vídeo anterior a través de las ISO cuantas. Decíamos que distintas combinaciones de capital y trabajo van a poder producir la misma cantidad de output o de producto. Y eso se expresaba dentro de la misma ISO cuanta. Este problema se resuelve porque en el corto y en el largo plazo van a existir criterios suficientes para definir una relación única entre producción y empleo de factores. Es decir, el productor va a saber cuánto capital y cuánto trabajo va a poder contratar en función del coste de los factores y en el punto en el que consiga la mayor producción posible, es decir, el mayor output o en la ISO cuanta que esté más alejada del origen. Para poder saber qué forma tiene la función de costes a corto plazo, nos vamos a basar principalmente, de una forma muy básica y muy rudimentaria, en la función de producción que tendríamos aquí en la gráfica de la izquierda. Si os acordáis, la función de producción tenía esta forma. En el eje de la X expresamos el factor trabajo y conforme aumentaba el trabajo, cuánto variaba el producto total, que sería lo que tenemos en el eje de la Y. Pues si cogemos estos ejes, los giramos y los rotamos y ponemos en el eje de la X la cantidad de producto y en el eje de la Y la cantidad de trabajo, tendremos lo que sería la función de costes, que estaría aquí. Para que esta sea la función de costes, tenemos que suponer que el salario es igual a 1 y que esta función de costes que decimos, ya que depende del factor trabajo únicamente, pues va a ser la función de coste variable, porque depende del trabajo. En el caso de que el salario sea 1, como decimos, el coste variable va a ser igual a L. Por lo tanto, tendríamos que el coste variable sería igual a el número de unidades de trabajo. A partir de esa función de coste variable, pues vamos a obtener fácilmente la función de coste total, ya que la función de coste total será idéntica a esa función de coste variable, tendrá exactamente la misma forma, solo que saldrá de un poquito más arriba de este eje de la Y, porque le vamos a sumar los costes fijos. Pero como son fijos, va a ser una cantidad exacta, la que nos den, un número, una constante, y a partir de ahí saldrá una función exactamente idéntica a esta, en cuanto a forma y pendiente. Como vemos aquí, en esta gráfica, la de abajo sería la que parte del origen, la de coste variable, y la que parte de aquí, de este punto, esta diferencia sería exactamente lo que valen los costes fijos, pero si nos fijamos, esta función de coste total tiene exactamente la misma forma que la de coste variable. Por tanto, las pendientes de las rectas de radiovectores a las funciones de coste variable y coste total, ahora, igual que ocurría con la función de producto total, vamos a poder medir los costes variables medios, los costes totales medios, los costes marginales, todo esto con radiovectores y con rectas tangentes. En el caso de la recta tangente, pues lo que mediríamos será el coste marginal. En el caso del radiovector, si cogemos un radiovector que salga desde el origen y vaya a cualquier punto del coste total, pues estaremos midiendo magnitud media, es decir, coste total medio. Si cogemos un radiovector que vaya desde el origen y vaya a cualquier punto de la función de coste variable, estaríamos midiendo la magnitud media, que sería coste variable medio. Para medir el coste marginal, como hemos dicho, sería la pendiente de la recta tangente y me da igual que esa recta tangente sea tangente al coste variable o al coste total. ¿Por qué? Pues porque tienen exactamente la misma pendiente en cualquiera de los puntos. Por lo tanto, el coste marginal se va a poder calcular como la pendiente de la recta tangente a cualquiera de estas dos funciones. En el caso del punto A, por ejemplo, si yo trazo una recta que vaya desde el origen, es decir, un radiovector desde aquí hasta el punto A estrella, y trazo otro que vaya hasta el punto A, veremos que la pendiente de este radiovector que va al punto A es más inclinada que la que va al punto A estrella, lo que quiere decir que el coste total medio aquí va a ser mayor al coste variable medio. Lo mismo ocurriría si trazo un radiovector que vaya al punto B o al punto B estrella, que el que va a B va a tener mayor pendiente que el que vaya a B estrella. Esto ocurre exactamente por el mismo motivo, porque el coste total medio va a estar por encima del coste variable en este punto, como vemos. ¿Y qué ocurre en el punto C? Pues exactamente igual. Si trazo un radiovector que vaya hasta el punto C, va a tener mayor pendiente que el radiovector que vaya hasta cualquier punto que esté por aquí, lo que sería C estrella. Lo que quiere decir que, de nuevo, el coste total medio en C va a estar mayor que el coste variable medio en ese mismo punto, es decir, aquí. Más cosas que ocurren. Si nosotros comparamos el coste marginal y el coste variable medio en el punto B, lo que tendríamos que hacer sería trazar para el coste variable medio un radiovector, es decir, la recta que va desde el origen hasta el punto B, y tendríamos que la pendiente de ese radiovector sería el coste variable medio. Para hallar el coste marginal en ese mismo punto, pues trazo una recta tangente al punto B estrella y me doy cuenta de que coincide exactamente en ese punto con el radiovector que yo había trazado, lo que quiere decir que en el punto B estrella el radiovector y la recta tangente coinciden en cuanto a pendiente, por lo tanto, el coste marginal y el coste variable medio coincidirán en ese punto. Además, se trata de un mínimo del coste variable medio. ¿Cómo puedo saber eso? Pues porque si yo trazo radiovectores a cualquier otro punto por debajo de B estrella, veremos que la pendiente es más inclinada y si trazo radiovectores por aquí, veremos igual que la pendiente cambia de número. Es decir, por aquí decrece y por aquí crece. Y este punto en concreto sería un mínimo. Sería un mínimo, quiere decir que la pendiente del radiovector es donde va a ser más plana de toda la curva de coste variable. Por lo tanto, en el punto B estrella hemos dicho que el coste marginal y el coste variable medio coinciden. Ahora veamos qué es lo que ocurre en el punto C. En el punto C, si yo trazo un radiovector que vaya desde el origen hacia el punto C y veo su pendiente, observo que esa pendiente coincide con la pendiente de la recta tangente de este punto, lo que quiere decir que en el punto C de la curva de coste total va a coincidir el coste total medio y el coste marginal porque la pendiente del radiovector y la pendiente de la recta tangente en este punto van a ser idénticas. Por lo tanto, en el mínimo del coste total medio el coste marginal pasa por ahí y en el mínimo del coste variable medio el coste marginal también pasa por ahí. Si yo quiero saber que esto es un medio, pues lo que tengo que hacer es lo mismo que hemos hecho anteriormente para el coste variable trazar radiovectores en cualquier otro punto y veremos que la que tiene menos pendiente de todos los radiovectores que vayamos a trazar a cualquier punto de la función de coste total va a ser precisamente el radiovector que pasa por el punto C. Todo esto lo tenemos expresado aquí. Esto serían rectas tangentes a la curva de coste total en el punto A esta recta tangente sería aquí. Si nos fijamos, la recta tangente está pendiente, es más plana que esta por lo que quiere decir que el coste variable medio se va a encontrar por encima simplemente porque la pendiente de este radiovector es mayor que la pendiente de esta recta tangente. En el punto B exactamente igual. Lo que pasa es que ahora ya coincide la pendiente de la recta tangente y la pendiente del radiovector del coste variable por lo que en ese punto, como decíamos, coincide en coste variable medio y coste marginal. Y por último, la recta tangente en C como veis coincide con la pendiente del radiovector de la curva de coste total porque quiere decir que en ese punto van a coincidir coste total medio y coste marginal. Bueno, por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a las funciones de coste variable y coste total mide el coste marginal, como hemos dicho. Y como las funciones de coste variable y coste total son paralelas, el coste marginal va a ser idéntico en las dos. Va a decrecer en el tramo cóncavo y crecerá en el convexo. Es decir, el punto de inflexión va a ser este, A estrella o A, que es lo mismo. Será el punto donde tenemos el mínimo del coste marginal porque será donde la pendiente sea menor, la pendiente de la recta tangente a cualquiera de estas dos curvas. Observemos también algo interesante y es que los costes medios y los marginales se relacionan, como es sabido, que se relacionan las medias y las marginales. Es decir, cuando el medio decrece el marginal está por debajo, como vemos, tanto el coste total medio como cuando decrece el marginal está por debajo y cuando el coste medio crece, tanto sea el variable como el coste total medio, el marginal está por encima del coste medio. ¿Cómo calculamos otra forma de calcular que no sea con estas rectas y radiovectores? ¿Cómo lo solemos calcular en los ejercicios? Pues el coste variable medio se calcula dividiendo el coste variable por el número de unidades producidas. El coste variable hemos dicho que es el salario multiplicado por L pues el salario multiplicado por L dividido por Q es lo mismo que si bajamos esta L aquí abajo W entre Q partido por L esto sería lo mismo que la productividad media es decir, el número de unidades de producto que se han producido dividido por el número de unidades de trabajo pues será la productividad media del trabajo. Por lo tanto, el coste variable medio va a ser igual al salario dividido por la productividad media del trabajador. Y el coste marginal se calcula a través del salario multiplicado por la variación del trabajo dividido por el número de unidades de producto es decir, cuánto aumenta el trabajo o el coste de trabajo digamos cuando aumento en una unidad el producto total. Si esto lo pasamos abajo tendríamos que el salario está dividido por esta variación es decir, cuánto varía el producto total cuando el trabajo varía en una unidad y esto es lo mismo que la productividad marginal por lo tanto, la relación entre coste variable medio y productividad media del trabajo es esta y la relación entre coste marginal y productividad marginal del trabajo es esta. Si en el salario es constante pues tendríamos simplemente que la productividad marginal del trabajo es igual a la derivada del coste total entre la derivada del coste total con respecto al producto total. Es decir, si esto fuera 1. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.